El electo por presidente de los Estados Unidos Más hermoso Vestido por ser más blanquito El más inteligente El increíble pirata de los cinco males El de Peter Parker El que fue creado por los One Dimension El que ganó por Aileen Saibon El productor de la mente Solo un seguimiento ¡Mai con canto! ¡Mai con canto! ¡Mai con canto! El que nunca puede faltar ¡Mai con canto! Si tú me dice que van a ser los piernas, pero no A ver, ¿Mai con canto? ¡Baila, maico, baila! ¡Sí, sí, 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 baila, 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 baila ¡Mai con canto, baila, baila! ¡Mai con canto! 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 Muy bien, todos los concursantes, tomarse su máscara. Quien se toque la máscara, pierde. A ti te voy a dar la foto, está bien. Ahora, ¿no te quedas? Bueno, está bien. Toma. Rápido, a ver, vamos a ponerle una de estas, por favor. Es que como él está chiquito, tengo que... ¡El león de Bully Bully Pirata! Bueno, amigo, ¿cómo estás? ¿Ya llegó a bailar? ¿Qué pasó, amor? ¡Una máscara! ¿Quién es la máscara? ¿Sabes bailar? ¿Sabes bailar? Sí. A ver, ponle, ponle. A ver, ok, vamos a ponerle una máscara, vas a bailar, ¿ok? Sí, volteado al frente. Nosotros, todos vamos a bailar, ¿eh? Todos, todos vamos a bailar. Es que él tiene una máscara. Ahora, ahora sí. ¡Baila, maricos! ¡Aguanta! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Buena música! ¡El baile de la marimosita! ¡Vuelta el próximo, el próximo, el próximo! ¡Dos! ¡Sobre una familia! Fuerte el aplauso al baile de la maricocina Mi amor, ve por tu premio que te vas a ganar un premio Fuerte el aplauso a mi amigo Desde la ciudad Todos juntos pásense para acá